Hasta que la silla o la mesa huela a ajo. Por eso vamos a hacer ejercicios en una mesa. Busca una mesa de madera, una mesa resistente y vamos a trabajar casi todos los músculos del cuerpo de esta forma. Vamos a empezar muy lento. Hace un momento hacíamos pecho, ahorita vamos a hacer un poquito de hombro. Tus glúteos hacia atrás y lo que vas a hacer es esto. Tratar de pasar por abajo la mesa para trabajar un poco de hombros. Tríceps y hombro. Si abrimos trabajamos más deltoides y si cerramos trabajamos un poco más de tríceps. Recuerda, busca tu cantidad de series y repeticiones. Yo sugiero que empieces con 10 o 15 repeticiones, 4 o 5 series. Vamos a complicarlo un poquito más. Nos vamos abajo de la mesa. De verdad, es muy bueno. Si tú estás en casa y tienes una mesa de este estilo, vamos a hacer esto. Para hacerlo menos complicado, 90 grados las rodillas y haces esto. Uno, dos, tres, cuatro. Si lo quieres complicar más, las rodillas así. Agárrate lo más fuerte que puedas aquí con palma de manos y subes. Aquí trabajas espalda y hombros. Ok. No, no voy a romper la mesa. Que dicen, va a romper la mesa. No la voy a romper. Ok. Aquí vamos a trabajar piernas, ¿no? A la altura de la cadera. Aproximadamente aquí, cadera. Ya me dicen que me vaya, pero no. Quiero que trabajes glúteos. Lo que haces es esto, un círculo. Ok. Y el último ejercicio, no lo voy a hacer porque es un poco fuerte. Lo voy a dejar para otra rutina. Recuerda, usa tu cuerpo para mejorar tu vida. Tu vida es movimiento. Muévete. Soy Diego Di Marco y recuerda, haz un cambio y hazlo por favor.